Buenas noches, un fuerte llamado a atención a las bancadas que han protagonizado altercados verbales en la plenaria hizo el presidente del congreso Lidio García Turbay. El senador García convocó a un pacto de no agresión entre sus colegas para que la agenda legislativa avance sin contratiempos. Por situaciones como esta. No hay condiciones objetivas para darle continuidad al debate. Es que el presidente de la corporación pidió a las bancadas un acuerdo entre los diferentes partidos para detener las agresiones y no se expongan a las sanciones establecidas en la ley que reglamenta el congreso. Hacer el pacto de no agresión entre todas las bancadas y pues bueno, esperemos que no se repitan este tipo de hechos, si no, indudablemente la sanción vendrá. Estas peleas verbales han sido repetidas durante esta legislatura. Dentro del congreso ha sido una falta de respeto con la constitución, con la institucionalidad, con los partidos políticos y por supuesto con la gente que estuvo apoyando a nosotros para llegar acá al congreso. Yo creo que esto no se puede seguir viendo. La advertencia es para que el senado pueda seguir adelantando la agenda legislativa. Entendemos perfectamente su vehemencia, pero jamás llegar ya al plano personal del insulto, porque eso desdibuja para los ciudadanos, es una actitud agresiva que impide trabajar adecuadamente al congreso. Algunos senadores explican las causas de lo que ha ocurrido en lo disciplinario. Si uno se mantiene enfocándose en estos hechos que pertenecen al pasado, pues no puede mirar hacia el futuro. Yo creo que el gran daño que le hizo la violencia, la guerra a este país, ha sido que nos ha imposibilitado mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y por eso es importante corregir eso en el congreso para que podamos mirar hacia adelante y hacer las cosas que tenemos que hacer por Colombia. Les voy a agradecer el favor... De llegarse a repetir episodios de agresión, el presidente Lidio García advirtió que aplicaría sanciones como la suspensión del uso de la palabra a los senadores que incurran en indisciplina.